El orquestón vuelve el 27 de octubre, esta vez en Asunción, ¿no? ¿Cómo se están preparando para ese concierto? Bueno, este proyecto no esperado, que tomó vuelo mundial por culpa de un periodista del diario La Nación que nos levantó en YouTube y esto nos alentó luego a hacer una página y que está llegando a las 90.000 visitas en tan poco tiempo, en un mes más o menos y que nos alienta muchísimo, nos llena de entusiasmo y sobre todo que fuimos elegidos para hacer la gran inauguración de la campaña Asunción Capital Verde. Asunción, la sexta ciudad más verde de toda América, ahora va a reunir todas sus fuerzas a través del trabajo de la Municipalidad de Asunción para posicionar y sobre todo proteger el medio ambiente y premiar a las personas que cuidan el verde, los árboles. Entonces, el orquestón va a ser el centro de esta celebración el día 27 de octubre en el Jardín Botánico. Entre los árboles vamos a tener 1.250 músicos de todo el país celebrando esta gran fiesta de la naturaleza y va a ser un día para la familia, va a pasar un picnic musical porque no hay otros números a partir de las 10 de la mañana con baile, visitas guilladas, comida. Y va a concluir a las 4 de la tarde con el gran concierto que va a cenar con el orquestón. ¿El repertorio, va a haber más temas de Rolling Stone? No, 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 va a ser los mismos temas de cada cupé, temas populares y prácticamente lo que se vio en aquella oportunidad. Ajá. Y la diferencia con cada cupé va a ser la cantidad de chicos, el mismo repertorio. El mismo repertorio va a ser menos cantidad, digamos, estamos por algo que estemos en la logística. O sea, también estamos llegando a ese número y, bueno, lo que queremos que sea esa gran fiesta de la música, impulsar al cuidado del planeta, del medio ambiente y de las personas principalmente. Sin falta va a estar Satisfaction. ¿Eh? El Satisfaction va a estar sin falta, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Elio va a dirigir nuevamente? Elio nuevamente, el mismo equipo, incluso hay varios guitarristas, rock que se inspiraron en ese que está circulando, entre ellos mi hijo que tiene ocho años, que quiere estar tocando también en el grupo, con su guitarra eléctrica. Hay mucho entusiasmo entonces. Muchísimo entusiasmo en todos lados. Esto aprendió hasta el punto que te cuento que ya se instaló en Sonido de la Tierra una nueva orquesta que va a funcionar al año, que vino a ser Orquestorio, que va a dar espacio a la música rock, a la música popular, a la música moderna, al pop. Y es una ala nueva que vamos a crear para que todos tengan espacio dentro de los de Sonido de la Tierra. Y a partir de Inglaterra, ¿hubo alguna reacción, alguna respuesta de la gente, de instituciones de allá con este proyecto? No, todavía no. Estamos nosotros disparando esto. Me parece que en este momento todo el equipo de Sonido de la Tierra estamos abocados a nuestra gran rifa anual, que es un proyecto de pensar aquí a 50 años para que esto que sembramos hoy sea sostenible y que perdure cuando ya no estemos nosotros, que los jóvenes tengan la oportunidad, tengan un recurso financiero para que esto se proyecte al infinito. Entonces está toda nuestra energía en esto y, mientras tanto, no tenemos tiempo todavía de acompañar otra cosa. ¿Dónde se consigue la rifa? Las rifas recién se están lanzando, cuesta 10.000 guaraníes, 10 premios, dinero, vehículos. Las rifas se venden en la red UTS, en la cadena Farmacenter, en los sitios de Petrobras y, sobre todo, en todo el interior del país. En más de 145 lugares que son nuestros socios que están vendiendo las rifas. Esta rifa es revolucionaria porque el total de las ventas, automáticamente el 40% queda en las comunidades. No es que viene a nuestra oficina, nosotros vamos a invertir. Y el 60%, por supuesto que vamos a invertir en los lugares donde no pudimos vender tantas dinero. Esto va a ayudar a sostener y queremos que con esto, a partir de ahora, Sonido de la Tierra se firme con sus propios recursos, sin esperar de donaciones ni apoyo, sino que su propia energía es invertir para que esto se pretende. ¿Hasta cuándo va la rifa? El 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, cuando son a los músicos ahí se va a sortear.